Carlos Sainz, complicada la clasificación en la última vuelta y rozando los muros, pero en la primera salida de la Q3 tenía la pole provisional. Sí, una pena que no cuente, pero bueno, es lo que tiene, estoy tomando riesgos, sobre todo hoy me sentí un poco más cómodo con el coche y he podido tomar ese poquito más de riesgo para ir a por la pole, me he sentido cerca. Ahora, al final no ha funcionado porque claramente he pasado el límite del coche ahí en la curva 2, pero bueno, siento que hemos hecho progreso y que mañana estamos en la pelea. Buenas mañana, los Red Bulls fuertes en ritmo de carrera, ¿qué se puede lograr? Bueno, será complicado, los Red Bulls la verdad que van muy fuertes en ritmo de carrera, pero bueno, adelantar aquí es posible, siento que este fin de semana estoy yendo con buen ritmo, así que hay que pasar una carrera larga y mañana puede pasar cualquier cosa. Gracias, Carlos Sainz. Bien, Juárez.